Hablamos de noticias de la salud, aquí en Noticias Caracol. Señor, la doctora Fernanda hoy nos advierte sobre la anorexia, pero oigan bien esto, en hombres, usted no padece de anorexia, ¿no? Por fortuna no, pero tampoco es una cosa de sexo, eso lo padece todo el mundo, ¿no? Doctora, buenos días. Así es, Juan Diego, este es un trastorno de la alimentación que puede afectar a cualquier persona, niño, adulto, mujer, hombre, aunque por supuesto es menos frecuente en los varones, se calcula que de 10 pacientes con anorexia, uno es hombre. Pero como hay tanto desconocimiento sobre el tema, es muy posible que la cifra sea un poco más alta, porque muchos casos pasan desapercibidos y buscan ayuda médica solo cuando ya hay serias complicaciones. La anorexia en varones se presenta por lo general entre los 12 y 14 años, y hay algunos rasgos de la personalidad que pueden aumentar el riesgo de sufrir este trastorno. Así lo explica el psiquiatra de niños y adolescentes, Rafael Vázquez. Los hombres con anorexia nervosa son más o menos parecidos a las niñas, o sea, son perfeccionistas, son muy ansiosos, son muy estrictos consigo mismos, son de muy buen rendimiento escolar, pero al mismo tiempo son un poco mandones, le imponen su criterio a los demás. Doctor, ¿cómo se detecta la anorexia en un niño? Los muchachos no dan muchas señales como las niñas, porque la vida social de los muchachos es una vida un poquito distinta, de más competencia, de más actividad muscular, etc. Y no se ve como a las niñas que se les ve mucho en la vida social los indicadores como muy precoces de la anorexia. No, en muchachos es la pérdida masiva de peso, el desplome de peso. El tratamiento debe ser integral, con asesoría médica, psiquiátrica y nutricional. Recuperar la nutrición, y una vez recuperada la nutrición, recuperar los factores de ansiedad que lo llevaron a eso. Esos son los dos objetivos. Y como se los planteo, suenan sencillísimos. En la práctica son demorados. Hay que hacer muchísimo trabajo con estos niños, con su familia, con su ambiente. Y hay que ser muy persistentes. Y estamos hablando de persistencias para tratamiento de dos y tres años. ¿Y qué pasa si no se trata a tiempo? En hombres es una pérdida rápida de peso, que están muy por debajo de la media, en comparación con los muchachos de su edad. Y todas las consecuencias de la desnutrición, o sea, se le daña la piel, se le dañan las uñas, tiene problemas, un poco de problemas cardiovasculares, tiene problemas digestivos de lentificación, y además tiene algunos problemas visuales, la nubo, que es esa lanita que le sale a los desnutridos en la piel, problemas dentarios. Por eso no duden en buscar asesoría, se advierte comportamientos poco usuales, unidos a pérdida acelerada de peso. Papás, hay que estar muy atentos para que todas esas señales de alarma no pasen por alto.